Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy vengo a traeros de lo mejor lo superior y de lo superior lo extraordinario ¿Por qué? Porque os voy a traer por el precio de un cargador de la página web de Apple Sí, como lo oyes, por el precio de un cargador de la página web de Apple te voy a traer dos cargadores más una funda más un cable especial todo eso por el mismo precio, sí, como lo oyes Ahora dirás, ¿de qué está hablando este hombre? Pues estoy hablando de que yo hace varias semanas estaba buscando lo que vais a ver aquí un cargador inalámbrico para viaje principalmente para mi iPhone ¿Ok? Porque yo salgo los fines de semana y quería un cargador como este cargador doble MagSafe pero me parecía una auténtica pasada pagar 159 euros y también estaba interesado en comprar cualquier tipo de cargador de escritorio como estos que veis aquí pero también me parecía una pasada pagar 149 o 99 euros ¿Ok? Dependiendo de la marca es lo que te ofrecen los productos de acuerdo en la página web de Apple Muy bien, pues yo hace varias semanas estaba haciendo una búsqueda en lo que son los mails del canal y vi que había una empresa la cual se llama Cira una empresa la cual no patrocina este vídeo sinceramente os lo digo a mí me han enviado estos productos para probarlos y voy a certificar aquí con vosotros si son buenos o no son buenos al respecto de hacerte con un cargador MagSafe de viaje, de escritorio más una funda más un cable especial trenzado todo por el precio de uno de estos solos cargadores que aparece en la web de Apple ¿Por qué? Porque en el día de hoy vamos a ver todos estos productos que estáis viendo ahora en pantalla unos productos los cuales están en oferta en su página web y valen mucho más barato repito, mucho más barato 49 dólares el cargador de viaje y 49 dólares el cargador de escritorio el cual incluso tiene algunas ventajas respecto al de Apple ¿Ok? Y todos los productos me los han hecho llegar y los tenéis justo aquí delante como podéis ver, todas estas son las cajas de los productos os las voy a poner así para que podáis ver los tipos de cargadores y aquí tenemos una funda y un cable el cual comprando todo esto que estáis viendo aquí cargador de sobremesa 5 en 1 con cargador de viaje 3 en 1 más la funda y el cable te sale más barato que repito, comprar cualquiera de estos cargadores que están en la página web de Apple ¿Ok? Te llevas 3 por 1 para entenderme Entonces vamos a ver los productos vamos a ver cómo funcionan y quien esté interesado le dejaré el enlace de la página web de Cira porque los precios de la página web de Cira son los más baratos ¿Ok? Ahí los tenéis tienen ofertas al 50% así que quien esté interesado que se lo mire Vamos a ver producto por producto Vamos a empezar por el cargador de sobremesa que probablemente sea uno de los productos más interesantes de esta marca un cargador de sobremesa el cual tiene varias características como podéis ver aquí es MagSafe lo podemos leer aquí es MagSafe tiene 15 vatios de carga 3 de vatios para el Apple Watch que es más que suficiente tiene un indicador LED de carga y tiene un 15 vatios de carga para poder cargar también los AirPods o cualquier otro dispositivo el cual esté capacitado para la carga inalámbrica ¿Ok? Vamos a ver lo que hay dentro que nos trae este paquete de Cira Viene solo en la caja con el cargador con su cable y una bolsita voy a apartar la caja voy a ver que hay dentro de la bolsita porque me pica la curiosidad y dentro de la bolsita hay un cargador el cual es de 20 vatios un cargador de 20 vatios que está bastante bien para poder cargarlo con carga rápida recuerdo que este cargador es de 15 vatios te viene el cable USB-C a USB-C el cable con el cargador y aquí tenemos el stand un stand el cual está hecho de plástico es bastante ligero esta parte de aquí es de metal y tiene unas instrucciones aquí de MagSafe compatible con MagSafe a partir del iPhone 12 como podéis leer le quito la pegatina y procedo a probarlo vamos a ver qué tal funciona como el cable que viene en la caja es demasiado corto porque mide solo un metro ¿vale? necesito un cable más largo ellos me han enviado un cable que es este de aquí que tú puedes comprar aparte un cable trenzado como podéis ver me han enviado un cable trenzado que es más resistente es un poco más largo pero siguen sin llegar por ejemplo a lo que es mi enchufe debajo del escritorio por lo tanto voy a utilizar el adaptador con un cable que tengo yo más largo para probarlo el cable como podéis ver se puede conectar por USB-A o por USB-C a este cargador de 20 vatios muy bien pues ya lo he conectado vamos a ponerle el cable que es más largo como podéis ver le da corriente marca que está recibiendo la corriente y aquí tienes un botón el cual enciende un modo mesita de noche voy a apagar las luces del estudio para que lo podáis ver bien fijaros hay una luz de mesita de noche que es regulable en intensidad que esa es otra ventaja puedes utilizarlo de mesita de noche de iluminación algo que no tienen otros cargadores MagSafe que por ejemplo están por ejemplo en la página web de Apple ok visto esto vamos a ver el tema de oye vamos a probar todos los dispositivos de Apple a ver si alguno funciona mejor o peor y por ende vamos a ver si es válido este dispositivo para hacer todo lo que promete en cuanto al tema de cargar los dispositivos lo primero que voy a probar es el iPhone y como podéis ver se sujeta perfectamente vamos a coger unos auriculares inalámbricos de carga inalámbrica que también cargan correctamente y vamos a coger el Apple Watch y vamos a ver si carga correctamente y si como podéis ver las tres cosas cargan sin ningún tipo de problema e incluso tenemos una luz detrás para poder tener luz en el escritorio ahora vamos a probar el cable que venía o uno de los cables aquí que tengo por ejemplo yo para ver si puedes cargar otra cosa aparte porque tienes un cargador USB en el cual puedes cargar otros objetos colocamos un cable para ver lo que podemos cargar aquí voy a coger unos auriculares que tengo inalámbricos y vamos a ver si carga o no carga y como podéis ver también carga el dispositivo voy a quitarle la luz de mesita de noche porque si no se verá y están cargando los auriculares inalámbricos el tema de el iPhone los auriculares que tengas de AirPod o cualquier otro con carga magnética y el Apple Watch ok con lo cual todo funciona y vamos a ver si funciona también en horizontal el iPhone y como podéis ver el iPhone se puede colocar en horizontal se puede utilizar todo a la vez cargarlo todo a la vez con este stand el cual funciona muy bien tal como promete con carga inalámbrica de 15 vatios para el iPhone carga de 3 vatios para el Apple Watch y carga de 15 vatios para los auriculares que tengas colocados en la base aparte de que puedes utilizar con carga de 5 vatios el cable para cargar todo lo que quieras por detrás de acuerdo con el USB extra visto este primer cargador pasaremos al segundo el de viaje un cargador de viaje el cual tiene unas características muy interesantes primero que es plegable segundo que tiene capacidad máxima de carga rápida de 15 vatios luego para el tema de los Airpods carga más que suficiente inalámbrica de 5 vatios y puedes cargar también tu Apple Watch exactamente igual que la promesa que nos hace Apple en su página web con alguno de sus productos vamos a ver el producto que viene también envuelto en esta caja tan elegante negra como podéis ver por aquí viene el cargador y dentro de la caja te viene un cable USB-C a USB-C y un manual de instrucciones manual de instrucciones el cual vamos a ver lo que pone y te explica esto puedes colocar el Apple Watch en diferentes formas tanto tumbado como levantado puedes colocar este stand en forma triangular para colocar el Apple Watch y el iPhone o puedes desplegarlo al completo y pasamos a ver cómo es este cargador de viaje que lo primero que tengo que deciros es que tiene un tacto espectacular un tacto muy muy bueno este tacto es muy bueno este tacto que hemos visto antes del cargador normal es un tacto el cual es bueno ¿de acuerdo? se siente mejor en la parte de metal que no la parte de plástico pero en este caso deciros que el tacto del cargador de viaje este de aquí es espectacular espectacular aquí como podéis ver te indica los tres cargadores y puedes levantar el del medio para colocar el Apple Watch ¿ok? vamos a probarlo también voy a coger el mismo cable de antes uno de que está conectado al cargador de 20 vatios lo conectamos aquí nos da señal de carga vamos a apartar un poco esto y vamos a probar los tres dispositivos vamos a probar primero el iPhone que como podéis ver carga automáticamente vamos a cargar el Apple Watch que lo vamos a colocar aquí que se pega también magnéticamente y carga también las dos cosas cargando y vamos a colocar por ejemplo pues los Galaxy Buds y también está cargando y francamente esta es una opción muy muy interesante si la anterior que hemos visto ya era interesante esta de aquí tal vez sea todavía más porque la diferencia entre este cargador y el cargador que ofrece por ejemplo Apple estéticamente es nula porque son prácticamente iguales y personalmente por el precio que tiene es realmente muy muy atractivo aparte de estos dos cargadores que como digo puedes comprar en la página web de Cira te puedes hacer con una funda a mí me han enviado una funda que es esta de aquí que es transparente con MagSafe porque es la que a mí me gusta recordad que yo uso normalmente este tipo de fundas y claro si te vas a comprar esta funda en la Apple Store pues ya sabes lo que te cuesta una pasta entonces por el precio del cargador de sobremesa más el cargador inalámbrico más la funda tú puedes realmente ahorrarte un montón de dinero voy a colocar el iPhone y vamos a probarlo de acuerdo otra vez en el stand magnético de sobremesa que podéis ver aquí como podéis ver engancha perfectamente el poder de succión de este imán es muy muy bueno y para todo aquel que quiera utilizar el dispositivo como si fuera una pequeña televisión en la mesilla de noche esto es ideal porque podrías estar viendo perfectamente tu serie favorita mientras el teléfono se carga y cargando tu Apple Watch justo al lado puedes estar viendo una serie de televisión o un capítulo de Netflix o lo que tú quieras un vídeo de YouTube como es este caso aquí delante de acuerdo mientras estás pues durmiendo o estás viendo de acuerdo el dispositivo desde la mesita de noche que como te digo tiene una luz detrás la cual sirve para iluminar la estancia vamos a verlo aquí para que todo el mundo lo pueda apreciar bien como queda bueno pues como habéis podido ver estos son los productos de Zira unos productos que a mí me han enamorado empezando por este cargador de viaje plegable un cargador de viaje que va a ser mi cargador de viaje definitivo porque puedo colocarlo de mil maneras y encima puedo llevármelo de acuerdo en un bolsillo un cargador el cual vale cada euro que piden por él e incluso es mucho más barato que el que puedes ver en cualquier página de otros fabricantes y con esto también os digo que el cargador de sobremesa a mí me parece una auténtica maravilla por colocarlo en modo televisión puedes ponerte una serie puedes ponerte Netflix en la mesita de noche y puedes estar viéndolo de manera horizontal que es como yo lo pienso utilizar más que en vertical como os he enseñado en el vídeo y ya os digo todo esto por un precio el cual incluso le puedes incluir la funda que acabáis de ver y te sale más barato que cualquier otro cargador con lo cual a buen entendedor pocas palabras bastan y lo único que hay que aclarar es que Zira no ha pagado nada por este vídeo me ha enviado estos productos para que yo los pruebe yo sinceramente mis primeras impresiones no pueden ser mejores así os lo traslado y quien quiera comprar estos productos al mejor de los precios que sepáis que ahora en la página web de Zira están con un descuento del 50% con lo cual todavía más barato para todo aquel que lo quiera comprar ¿ok? y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube y de redes sociales los cuales a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!